Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo, y Dios dijo, no. Me dijo que no era algo que Él tuviera que quitarme, sino que yo tenía que entregar. Le pedí a Dios que me concediera paciencia, y Dios dijo, no. Me dijo que la paciencia es fruto de la adversidad, no se concede, se conquista. Le pedí a Dios que me diera felicidad, y Dios dijo, no. No, me dijo que Él da bendiciones, la felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que me evitara el dolor, y Dios dijo, no. Me dijo que el dolor y el sufrimiento me apartan de las preocupaciones mundanas, me dan madurez, y me acercan más a Él. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu, y Dios dijo, no. Me dijo que debo crecer personalmente, pero que Él me podaría de vez en cuando. Le pregunté a Dios, si me amaba, y Dios dijo, sí. Me dijo que solo debo abrir mis ojos, para contemplar la creación, y al agradecer encontraré su grande amor. Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros, como Él me ama a mí. Y Dios dijo, por fin, por fin estás empezando a entender.